Santa Fe, Santiago, hermanados, a través del chamamé, a través de este artista, bienvenido al festival aniversario, Gastoncito Suárez. Buenas noches queridos amigos, queridas familias, señoras y señores, bienvenido a cada uno de ustedes, aquí comienza el show de vida, aquí se abre la tranchera, arranca Gastoncito Suárez, sonando en vivo para hoy. Señoras y señores, buena noche Avedías, buena noche Santiago del Estero, ¿Cómo están todos? ¡Llegó Gastoncito Suárez! ¡Llegó el chamamé, señores! ¡Arriba nomás! Al chasquilázaro blanco quiero ofrendar mis canciones, replicando los costones de mi terriano acordeón, Tordillo Felicenero, color llamador del rayo, repusino de los montes que das calor a la huella, sos el chasquil de la estrella, viejo Lázaro Blanco famoso. A ver, en sopa acá, no, 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 no. Arriba eso, arriba. Que se hagan la tranchera nomás, eh, se viene el público a bailar amarillo, eh. Sí, 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 sí. Arriba, arriba, arriba nomás. ¡Mestel Es Joda nomás! Bienvenido a todos. Gracias a los organizadores por hacernos parte de este festival ¡Feliz cumpleaños, Avería! ¡Feliz cumpleaños, Santiago del Estero! ¡Arriba! Se abraza Santiago del Estero, se abraza con los hermanos santofresinos, señores Aquí está Gastoncito Suárez, bienvenidos, bienvenidos a todos ¡Arriba a los fiestas! ¡Señores y señores! ¡Enganchámonos más! ¡Solido Norte! ¡Los amigos de Chaco! ¿Cómo andan chicos? ¡Arriba, arriba, eso nomás! ¡Arriba que estamos de joda en Avería, Mariano! ¡Santiago del Estero! ¡Bienvenidos, bienvenidos a todos! ¡Mi amigo Cristian Villalba, papá! ¡Aguante Santiago del Estero, eh! ¡Se armó la fiesta, se armó la joda! ¡Eh! 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 ¡Te habrán chupado apostando a pasar su sonido norte! ¡Llenaste muchos golpillos con paradas apuntadas! ¡Faqueando en la alargada siempre estaba bien plantado! ¡Con el cuerpo acomodado para empezar la carrera! ¡No vi a quien te saliera! ¡Siempre adelante saltabas! ¡Pasaste ahí curiosamente, Chilca, Juliana, Bacahuman! ¡Aranca para escuchar una carreta, Paz, hermanota! ¡Sin conocer la derrota, llegaste a Paso de Ocales! ¡Por Sarabina y Tenares, ganador siempre te vieron! ¡Y es gitán de rata a un ciego cuando corres con Chorea! ¡A ver en Zapucay esta noche! ¡Arriba es el Zapucay! ¡Arriba los bailarines! ¡Estamos de fiesta, estamos de cumpleaños en la avenida! ¡Quiero joda, quiero más! ¡Arriba la vida! ¿Dónde estarán Azul, Simariano? ¡Bienvito, invito a esta hora, desgraciada! ¡Arriba, arriba! ¡Me tenejoda, me tenejoda, cuñal! ¡Arriba la gente de Bandera! ¡Buenas noches, bienvenidos! ¡La gente de Fortinín, Cañatulla! ¡Gente de Tostado, papá! Sus alas, os comparada, con una flor al nacer ¡Nos envíe a su placer, tus caricias perfumadas! ¡Si detallos sos cortadas, serás una flor marchita! ¡Y su fragancia exquisita, no habrá de perfumar nada! ¡No dejarás de ser flor, porque yo seré tu dueño! ¡Así en el jardín de mi sueño, tendrá perfume, color! ¡Y a rimales a Pucay! ¡Para mi amigo ese que es Mancilla de Chaco ¡Vaya el saludo, la noche al amigo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cacho, dijo la partera! ¡Vamos a regalar besos! ¡Regalamos abrazos, maritos! ¡Porque estamos con el tron de sonido norte! ¡Quietas! ¡Arriba! ¡Arriba, Chaco, querido! ¡Señores y señores! ¡Llegó Gastoncito Suárez! ¡Llegó el chamamé joven al Santiago del Estero nomás! ¡Oh, que se va! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Buenas noches! ¡Hola, hola! ¡Sí, señor! ¡Para mi amigo Iván de Villa Unión, eh! ¡Villa Unión, Santiago del Estero! ¡Vaya el saludo, la noche! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A nuestro amigo Onghi! ¡Arriba! ¡Estamos en el camino, Onghi, querido! ¡Sonido Norte! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, destino! ¡Arriba la glosa, Dorito! ¡Ah, allá va! ¡Hombre honesto, siempre amado! ¡Nuestra gran tierra argentina! ¡Noble, correcto y honrados! ¡Que quedaron bien plantados frente a la ley femenina! ¡Cuando te daban la mano para siempre eran amigos! ¡Y aunque vengan desgollando uno de aquellos paisanos que era el Liceo Castillo! ¡Arriba el zapuja y carajo! ¡Sí! ¡Estamos grabando en vivo! ¡Sí, señor! ¡Arriba, sonido Norte! ¡Arriba, sonido Norte! ¡Que sigan, que sigan, que sigan las fiestas! ¡Que sigan las jodas, compadre! ¡Arriba, chicas! ¡Arriba, mando, ayuno, arriba! ¡Porque seguimos cantando, muchachos! ¡Vamos a cantar todos! ¡Vamos! ¡Sí, sabes que soy tuyo! ¡Eras mi amor! ¡Queremos nuestro olvido! ¡Y entonces te deciré! ¡Sabiendote siempre mía! ¡Recuerda mi vida un día! ¡De mi que te volveré! Y el chico junto a ti y yo, seremos perdidos todos Resuelve el eterno Dios, sabrá nuestro gran amor ¿Por qué será? ¿Por qué será que sufrí santo, no? Arriba, 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 cuando Dios Vámonos Lo sabes tú, que sufro cuando sufro Lo sabes tú, que lloro cuando lloras Dime mi amor, que ya no sufres tanto Porque también, es mío si estoy llanto Y entonces te lo hicieré, sabiéndote siempre mía Recuerda mi vida un día, te dije que volveré Si el chico junto a ti y yo, seremos perdidos todos Resuelve el eterno Dios, sabrá nuestro gran amor Vaya, vaya, vaya Vaya, valla fessaando no más Vete, 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 vete Arriba, arriba todos Vaya, valla fessando no más Allá vamos, las venias, papá Allá vamos Coliseo de Chabata, que se ven a rodar. Alén que cuantas sentadas soportaste de un vagual, Manotazos a rodar como tantas repechadas. De acuerdo fue una jornada frente el tuyo a la oración, Más lo recuerdo por esto, me robó una china un beso, Que me adobre y corazón, se pude. ¡Vamos! ¡Sigo la joda! ¡Quiero joda y quiero más! ¡Sos patios de plaza grande, y luz de nuestros amores! ¡Sos tierra que dan la fuerza a las radines y flores! ¡En la vuelta y en las balas siempre estás en tu cabeza! ¡Sonido Norte! Mi batistas alegría, aún te siento tristeza, Me adueñe de tu cariño, a una edad bien tempranera, ¡Sos perfume de esperanza, y sos mi bien compañera! ¡Arriba nomás! ¡Venta, venta, venta, venta! ¡Pechi, pechi, pechi nomás! ¡Buena mi cuñada, eh! ¡Arriba, arriba, arriba, esto! ¡Dale que seguimos! ¡Dale que seguimos la fiesta! ¡Va a ser salido Norte para mi familia, que quedó en casa, eh! ¡Así es! ¡Arriba todo mamá! ¡El juego de luces! ¡Vamos, vete! ¡Vete! ¡Señoras y señores! ¡Ves! ¡Nos comenzamos a despedir, eh! ¡Lugamente vuelven cantando las voces de Castroncito Suárez! ¡Porque tenemos tantas espinas! ¡Aquí nos vamos! ¡Aquí nos vamos! ¡Gracias a todos! ¡Nos vamos a fin, dos señores! ¡Sonido Norte, papá! ¡Canten, muchachos! ¡Canten, muchachos! ¡Canten, muchachos! ¡Canten, muchachos! ¿Cómo puedes olvidar? ¡Aquí me traicionas y ganas ya una vez! ¡La traición es un becado inferno! ¡Cantando! ¡Cantando! Mi amor te perdí, me rompiste el corazón en tus brazos Arruinándome la vida en que jugué, un juguete nada más ni en tus brazos Y hoy me duele mi fracaso más de vos Tengo tantas espinas en el alma, tu amor solo me supo afirmar Tengo tantas espinas en el alma, una sola espina más me matará Tengo tantas espinas en el alma, tu amor solo me supo afirmar Tengo tantas espinas en el alma, una sola espina más me matará Señoras y señores queridos amigos vamos, nos comenzamos a despedir En nombre de mi amigo Mariano, el amigo Walter de Raúl, del sonidista Iván Nos vamos En nombre de mi amigo Marito Beltrán muchas gracias Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Por visitar a tu hermana que julepe me pegué Tu mamá me dio un azote que me fui de cuatro pies Cuando quise ingresarme poniéndome de rodillas Con el palo de la masa me amasaba las costillas Te dije que vieja astuta, vos no me tienes piedad Y en el nombre de tu hija me volví a enderezar Disparé para un galpón, no escondré al viejo adelante También me sacó apurando como ratón por mirar ¡Sapuca! Señoras y señores Nos vamos Muchísimas gracias pueblo de Avenida Gracias bandera Gracias Santiago Llegamos a la finalísima señores ¡Sara que nos vamos! ¡Sara que nos vamos! ¡Se viene la chapa! ¡Que se viva la chapa! ¡Quiero joda, quiero más! ¡Quiero joda, quiero más! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!